¡Hola! ¿Qué tal? Soy... Laoli de X9, aquí en un nuevo y sugulentoso gameplay, amigos míos, de Hora de Aventura Run, o Adventure Time Run. Madre mía, un juego sugulentoso que ustedes... El primer gameplay ha tenido bastante respuesta. Si no lo has visto, te invitamos a que lo cheques, que siempre lo dejamos aquí en el símbolo de la I, que está aquí arriba. O también está en nuestro canal, para que lo puedas ir a checar, si no lo has visto aún, ¿vale? Me estuvieron diciendo, chavales, que jugara más tiempo, lo voy a tratar de hacer. También otra de las cosas que me decían, que los vamos a jugar, y ahí se los voy comentando, que los corazones se van perdiendo cuando agarras las cosas de Finn y Jake. No entendí muy bien. Pero voy a tratar de evitarlas, porque ustedes me dijeron, no las toques, laoli, estás justamente. Solo agarra las monedas, ostras. Solo agarra las monedas y los pastelillos, me dijeron, así que voy a tratar de hacerlo. Ostras, tío, es que es muy difícil evitar eso. Las moneditas, sí, ok. Es que es algo confuso, chavales. Uy, esta no las quería agarrar. Madre mía, es que me estoy quitando la vida. Y es que me dijeron, come la comida, lao, pero las agarro y no siento que realmente hagan una diferencia, chavales. ¿Saben? No lo siento así, pero madre mía, madre mía, esto es pármelas. Necesito que me den vida, tío, necesito que me den vida. Por el amor de Dios, por el amor del chasis. Ostras, ostras. Estos bananas guardias, eh. Se venían lanzadísimos, chavales. Ostras, perdón, se está avanzando, se está avanzando esto. Madre mía, madre mía, madre mía. Ostras, hijo de una hiena. Hijo de una hiena, por favor, un poco de vida, tío. Un poco de vida es lo que yo necesito. Porque la bendita vida se acaba y me dijeron, mejora tu personaje, lao. Que así vas a poder, este... Pues resistir más tiempo vivo. Entonces ahorita lo vamos a checar. Vale, ya acabamos aquí. Vamos a abandonar, le vamos a dar en ok. Y vamos a ir a... Ostras, con cofre. Pedazos de humano fin, ok. Muy para un caníbal, ¿no? Un cofre rojo. Uy, sable por uno, de acuerdo. Vamos a ver qué podemos mejorar. Y qué podemos ir colocando, ¿vale? Nos dan tres corazones, tal, tal, tal. Wow, ahora podemos desbloquear una ranura del tesoro adicional con monedas. Comprobamos en el escondite del tesoro si encontramos algo guay, tío. Madre mía. Ok. Amigo mío. Ponemos aquí. Ajá. Compra este, ta, 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 ok. Ok, tío. Ah, no, no teníamos los dinos. Madre mía, no, no, no. Ok, vamos a seleccionar. Vamos a ir seleccionando uno por uno. Recoger recompensas. Conseguiste una recompensa de emisión, de acuerdo. Aquí tenemos recompensas semanales. Y por los episodios que tenemos. Vamos a recoger todo esto que no lo había recogido. Ok. Y otras moneditas, de acuerdo. Ahora vamos a seleccionar a carácter. Ok, vamos a ir a mejorar. Por favor, que haya algo de corazones. Hora de aventura. Ta, ta, ta. Ataque. Puntos. No puedes deshacer. Ok. Equipo. Ningún Woody disponible para este. Quiero decir a la tía. Ok. Me dijeron compra. La compra. Ostras, chaval. Compra a un personaje. Pero ahorita no lo podemos comprar. Yo creo que para el siguiente gameplay, tío. Es que se me olvidó también escoger unas cosillas. Vale. Tesoros. Ah, mira. Vamos a usar a Marceline. Vamos a usar a Marceline. El día de hoy. Cien. Ah, no me jodas, tío. Es que cuestan cien benditos. Madre mía del amor. A ver, ¿tú cuánto cuestas? Cincuenta mil. Ok. Pues vamos a ir desbloqueándolas poco a poco. Vamos a la tienda. No sé, tío. Hay muchas cositas. Pero hay un buen... Hay que gastar un buen... Un buen de dineros. Así que voy a... Eh... Breves. En breves voy a ir a... A conseguirlos. ¿Vale? Y déjenme ver algo aquí. ¿Qué es esto, chaval? Eh... Efecto de equipo. Crea alas de Rush cada 45 segundos. Oye, esto está bueno. Ostras, Pedrín. ¿Y esto qué es? Eh... Modo recopilación. Disponible en la extracción del tesoro. Tototó. Ok. Vale, esto no sirve ahorita. Ostras. Esto está bueno, eh. De la espadita. Pero algo que me intriga es que quiero... Quiero mejorar a Finn. Ok. Quiero mejorar a Finn. Defensa. Ataque. Vamos a mejorarle todo, tío. La defensa. Para que esté más... Más oculentoso. Eh... Ataque. Y... Esto... Wow. De acuerdo. Amigo mío. Y con los diferentes... Madre mía. Con diferentes... Eh... Cositas. Está muy genial eso, eh. Muy genial, muy genial. Vamos a ver si nos funcionó esta mejora. Episodio. Tototó. Puntos. Ah, se compran, tío. No. De acuerdo. Vamos a darle. Y vamos a ver qué pasa, chaval. Porque... Eh... Por favor, necesitamos llegar más. Como les digo, voy a evitar las benditas... Las joyitas estas. Voy a tratar de agarrar toda la comida, chavales. Vale. Que ustedes me dijeron, agarra la comida, Lau. Si no... Ostras. Si no, la vas a liar pardísima. Mira, aquí está comida. Como ustedes me lo dijeron, eh, chavales. Yo sigo sus... Sus... Eh... Sus consejos. Porque... Me interesa mucho que ustedes también me apoyen. Ostras, Pedrín. A darle más culencia a todo esto. Madre mía, madre mía, madre mía. Podríamos irnos ahí en... Meternos en algún lugarcillo. Pero no. No por el día de hoy. Vamos, por favor. ¡Uy, no, tío! Ostras, chaval. Cuidado con las benditas. Corre, 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 corre. Ostras, Pedrín. No sé qué me dio, tío. Venga, tío. Venga, venga, venga. Es que aquí es a donde he llegado. Venga, chaval. Comida. ¡Ah, excelente! Eso es lo que me sube la vida, tío. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Por favor, por el amor del chasis. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. Madre mía. Ahí lo hicimos. Excelente. Uy, ahí no tanto. Corre, 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 corre. Que me jodo la vida, me jodo la vida. Me jodo la vida. No puede ser, tío. Me jodí la vida justo aquí. Madre mía, tan lejos. Voy a ver el comercial. Bueno, 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 bueno. Ya regresamos. Y es que realmente quiero ya pasar... Estas partes, tío. Porque flipo en colorcitos. Ostras, ostras, Pedrín. Ostras. Chaval. Madre mía, madre mía, madre mía. Por favor, tío. Por favor, corre. Corre, parguela. No me jodas, chaval. ¿Hasta dónde llegamos, tío? A ver. Nuevo récord. Ok. De acuerdo. Vamos a ver si podemos mejorar algo, tío. Es que no sé, chaval. Tenemos retos completados. Ok. ¿Qué es esto? Ah, ok. Gratis. 6% semanal. A ver. 500. Bueno. Tenemos un mensaje. Recogemos. 1000. Está bien. Uy, recoger esto. Sí, sí, sí. 20 diamantitos. Excelente. No hay nada. No hay más mensajes. ¿Y esto qué, mi querido Drake? No. Nada gira a usted. Más que su propio apodo personalizado. Establecer apodo. Ah, pero oye. Te cobra dinero, tío. No, no, no. Pensé que me ibas a dar algo más suculentoso, Jakey. Pensé que me ibas a dar algo más ricoso. Ok. Aquí están los distintos caminos. Pero no sé cómo desbloquear a los otros. Oh, llegamos hasta ahí, tío. Hay que llegar a la meta. La bendita meta. Madre mía. Vamos a ver si ahora sí podemos hacerlo. Madre mía. ¿Vamos a comprar esto? Sí. Por favor. Por favor. A ver si nos da más velocidad. Por favor, amigo mío. Que necesito llegar hasta el final, chavales. Sí, está. Ostras, chaval. Ostras, chaval. Ostras, ostras, ostras. Madre mía, madre mía, madre mía. Del amor hermosísimo. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Ahí estamos. Y eso nos vino bastante, bastante genial, chavales. Venga. Vamos a meternos con el rey helado. Cuidado, eh. Huye del rey helado. Cuidadito, cuidadito con el rey helado. ¿Dónde te quedó tu Gunter? Ostras, pedrín. Ostras, pedrín. ¡Ay, tío! Pero sí le dije... ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Ostras, pedrín! Hijo de una hiena que me quiere tocar la moral, eh, tío. ¡Ay, tío! ¡No, chaval! Tenía que saltar ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Del amor hermosísimo! ¡Ay, salta! ¡Salta, fin! ¡Madre mía! ¡Del amor hermosísimo! Creo que me metí en la liada pardísima. Más liada que nada, chavales. ¡Ay, tío! Pero si le di... ¡Ay, me llevo lo...! ¡Me lleva una tostadora, compañeros! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué? ¡Joder, tío! Pensé que me iba a llevar al espacio exterior. A la escuridición. ¡Oye, vámonos aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! Tío, 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 por favor. Por favor, necesitamos empanadita. Necesitamos empanadita, aunque sea... ¡Empanadita! ¡Empanadita, por favor! ¡Que alguien me dé una empanadita, chavales! ¡Madre mía, del amor hermoso! ¡Madre mía! ¡No, tío! Vamos a abandonar, chavales. Es que está muy difícil, la verdad, tíos. Está bastante difícil este modo de juego. No es... Ni le llega de dificultad a lo que vendría siendo... Enredos en el tiempo. Enredos en el tiempo era mucho más sencillo. Pero esto sí es un reto, chavales. Este sí es un reto a otro nivel, chavales. A otro nivel, Maribel. Por favor, Finn. Por ahí estaba viendo algo de Hora de Aventura que había salido en Estados Unidos, por supuesto. Un episodio a donde sale algo de Fiona. Que sale algo de Fiona y Cake. Así que si saben algo de ello, pues comentenlo aquí debajo, chavales. Que estaría genial que me dijeran de qué va ese capítulo. Porque solo sé que yo estuve en inglés. Todavía no lo doblan ni nada por el estilo. Así que quiero saber qué onda con él. ¿Qué demonios? Esto no me gusta nadita, nadita. Nadita, tío. No, chaval. Joder. Es que esto... Esto si la lías parda... Ya la liaste, chaval. La liaste a un nivel. Maribel a otro dio... Chaval. Listo. Las alas de la vida, por favor. Las alas de la vida, por favor. Necesito pan. Necesito comida. Necesito algo que me dé la vida. Por favor. Ostras, Pedrín. Se hace de noche. Sería bueno que salieran los zombies, ¿no? Estaría genial. Que te siguieran aquí los zombies de hora de aventura. Ostras, chaval. Estaría suculentamente suculento. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. No, ni llegué a las alas, tío. Está un poco lioso esto, eh. La verdad. Vamos. Tenemos dos mil... Tres mil... Tres mil... Tres mil... Tres mil... Estos, ok. Test, ok. Vamos a ver. Necesitamos recoger todos los dineros para ver si podemos mejorar algo de fin. También quiero comprar a Jake. Es un... Eso es verdad, compis. Pero... No tenemos el dinero suficiente para comprarlo. Nuestro compañero. A Jake. Ok. Veinte mil... Veinte mil... De acuerdo. No tiene suficiente... Ok. Oh, ya, ya. Los pedazos sirven para mejorar. Pero mejorar qué, tío. Ahora la aventura. Finn es el experto cuando se trata de aventuras. Mejora esta habilidad para estar más tiempo en los modos de... Portal de juego. Ok. De acuerdo. A ver. Defensa. Defensa. Reduce el daño de colisión de objetos. Ok. Sí, sí, sí. Eso ya es como obvio. El ataque... Eh... Ataque... Te permite derrotar monstruos de manera más sencilla en los fortales. Madre mía. Ok. Y el otro que es puntos. Mayor puntos... Te permitirá cerrar más y... Más bien, correr más y más lejos. Oh, esto sea genial. Este es el que debimos de haber mejorado diez veces, ¿no, chavales? Vamos a mejorarlo todo lo que se pueda. Ahí estamos. Vale. Ojalá, ojalá que sí sirva. Madre mía, que lo necesitamos. Pero ya. Vamos, amigos míos. Consejo. Recopio las monedas para los personajes. De acuerdo, chaval. Que las moneditas son vital. Son vitales, amigos míos. Son vitales a un nivel maribel suculentoso. Ostras, chaval. Venga. Voy a tomar toda la comidita, tío. No me la voy a perder. Ahí estamos. Más comida, más aculencia. Ostras, Pedrín. Ostras. Ahí está. Muy buena, muy mía. Muy buena, muy buena. Esto me está gustando más, ¿eh? Está resistiendo más mi fin. Querido amiguito. Mi querido amiguito fin. El humano. No entramos en portales porque... No la quiero lear parda. Me voy a concentrar más en el jueguito. Y al parecer, al tomar a fin... No nos hace tanto daño, chavales. Estos panecillos de fin. O no sé cómo se llame. Ostras, Pedrín. Venga, 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 venga. Por favor. Muy buena, muy buena. Estamos resistiendo bastante bien, ¿eh? Chavales. Soy yo. Estamos resistiendo de perlas. Uy, una gemita. Excelente. Madre mía del amor hermosísimo. No sé qué salieron ahí. Unas letras medio extrañas. Comenten aquí debajo que eran. Porque realmente no sabía. Ni supe, ni sabré. Tal vez cuando esté gritando. Ostras, chaval. Ostras, chaval. Venga, 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 venga. Venga, madre mía, madre mía. Este se me dio un trancasillo, tío. A un nivel flipante, chaval. Ostras, chaval. Ostras, ostras. 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 Por favor. Necesito vida. Necesito vida. Madre mía, madre mía. Necesito vida del amor hermosísimo. Por favor, que alguien me dé vida. Chaval, no. No. No, tío. Tío, tío. Estoy a nada de morir. Estoy a nada de morir. Voy a tener que ver el bendito comercial, tío. Sí. Ok. Uy, regresamos con un poquito de vida. Por favor, por favor, por favor. Necesitamos llegar a la bendita meta. O que me den comida, chaval. Por el amor del chasis. Necesito vida. Vida del amor hermoso. Vida suculenta, por favor. Necesito vida. Necesito un comer. Madre mía. ¿Por qué no me ponen un bendito panquecillo? Se me acaba la vida. Se me acaba la vida. Se me acaba la vida. Compañeros. Que me la estoy liando partísima. Por el amor del chasis. Chasis, chasis. Madre mía, madre mía. Madre mía del amor hermosísimo. Y ahí la cara de Jake. Estuvimos bastante, bastante suculentos. Nuevo récord, tal, tal, tal. Mira cómo baila fin. Madre mía del amor hermosísimo. Subimos a nivel 6, ¿de acuerdo? Subir. Subir de nivel. Quiere es que. Quiere es. Madre mía. Quiere, dice ahí. Es que podamos desbloquear nuevos corredores. Si yo seas diamantes. Vamos a la sección. Ok, vamos a ver. Dice que podemos desbloquear cositas. Pero no tengo el dinero, tío. No tengo el bendito dinero. Todavía se ríe, ¿eh? Madre mía, cómo se ríe, ¿eh? Bueno, aunque se hable, ¿eh? A ver. ¡Aceptible! Madre mía. Ay, qué suculencia. Quiero usarla. Quiero usarla mucho a Fiona. Pero bueno. Yo no los podemos usar. Aunque me digas, Jakey. No los puedo usar, chaval. Ah, tenemos desafíos completados. Bueno, uno. O no, sí, dos. Madre mía. Mil. Ok. Nos viene genial. Y vamos a mejorar a Finn, si nos lo permite. ¿Vale? A mejorarle lo de la... Lo de los puntos o algo así, no sé qué era. Eh, no. No era aquí. Puntitos. Son dos puntitos. Vamos a ver. Si tenemos para mejorarlo. Venga. ¿Qué más le mejoramos? Dos mil. Defensa, mira, tío. Y vámonos. Vamos a ver. Una última. Una última jugada, chavales. Y que sea lo que Dios quiera. Porque, eh... Como les digo. Si tienen recomendaciones del juego. Pues díganlo aquí abajo. Y díganme. Oye, Lau. Deberías de hacer esto. O comprar esto. O usar esto. Que esto te vendría de perlas. Hijo. Y ya estábamos más cerca, tío. Más cerca de llegar, chavales. Más cerca de llegar. Imposible, amigos míos. Imposible. 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 Venga. Madre mía. Excelente, excelente. Chaval, excelente. Flipante a otro nivel, eh. Voy a evitar las de Jake, el perro. A ver si no me joden la vida. Son esas. Las que me joden la vida, chaval. Creo que no son esas, eh. Pero bueno. Venga. Por favor, Finn. Necesitamos que corras un pelín más. Veloz, chaval. Porque la puedes liar pardísima, tío. Estoy viendo el mapita justamente ahorita. Para ver qué onda. Madre mía del amor hermosísimo. Madre mía, madre mía, madre mía. Ostras, eh. Invencibles, eh. Me sentí invencible. Venga, venga, venga. Ya estamos casi a la mitad. Venga, chaval. Por favor. Venga, tío. Venga. Que la vida... Ostras, ostras. ¿Por qué me pegué, tío? Tanto que la vida me cuesta, chaval. Corre, 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 corre. Ven. Corre. Amigo mío, corre. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía del amor hermosísimo. Corre, chaval. Ay, no. Agarré esa cosa. Ostras. Ostras, Pedrín. No, tío. No voy a llegar ni a nada, chaval. A nada, nada, nada. Madre mía, hot dog. Oh, tío. No puede ser. No. No vamos a ver nada, tío. Vamos a repetir una vez más. Que no quiero dejar tampoco así el gameplay. Ah, está muy difícil esto, chaval. Es muy difícil. Y aquí te salen los rankings de la gente, chaval. Venga, 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 venga. Ay, qué retrasado, tío. Retrasado, retrasado. Ostras. ¿Qué es esto? ¿Me quita vida esto? No lo sé. Parece que no, eh. Pareciera. No sé si se mantiene la vida. Si estoy agarrando más de estas. Ahí está. Sí, 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 sí. Ustedes tenían razón. Decían ahí de la comida y sí te da vida, tío. Pero te da muy poquita. Si no mal veo. Porque salieron como unas cruces verdes. Eso significa que te está dando vida. Sí o sí. Excelente. Ostras. Excelente, excelente. Vamos muy bien, eh, chavales. Vamos muy bien. El problema es aquí. Que empieza a reducirse a un nivel. Oh, genial. Un pastel, tío. Excelente. Esto viene de perlas, chavales. Por favor, necesitamos llegar. Madre mía, del amor hermosísimo. Qué difícil se ha vuelto esto, chavales. Ay, Dios mío. Es que no lo quiero liar, pardísima. Venga. Venga, 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 venga. Corre, 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 corre. Ostras. Pues no agarré, no agarré la comida, tío. No agarré la comida, chavales. Madre mía, del amor. Venga. Excelente, excelente, eh, excelente. Ostras, Pedrín. Me voy por arriba. No la quiero liar, pardísima. Ostras. No sé si entro a los portales. Me den más vida o algo por el estilo. No lo sé, la verdad. Qué difícil, eh, tío. Qué difícil se me ha... Oh, 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 oh. Genial. Genial, tío. Que no me dio mucha vida, pero... Me salvó de una parda. Flipante. No estoy viendo más comida. No estoy viendo más comida. Estamos cerca ya de llegar. Por favor. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. Madre mía, del amor hermosísimo. Madre mía, del amor hermosísimo. Que me estoy muriendo. Que me estoy muriendo. Por favor, un sándwich. Échenme un sándwich, por favor. Madre mía, me estoy muriendo. A ver. Estamos a nada de llegar, tío. Sí, vamos a ver. Genial, tíos. Estamos a nada de llegar, chaval. Necesito un impulso flipante. Un impulso flipante de otro nivel, Maribel, tío. De otro nivel. Flipantísimo. Ostras, Pedrín. Ostras. No, 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 no. Me dio un trancazo, tíos. Oye, tío. No, qué difícil, chaval. No, qué difícil, tío. No, 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 no. Tan cerca y tan lejos. Joder, tío. Justo en el tramo final, eh. Qué, qué, qué flipante. Hijo de una hiena. A ver. Tío, ya estábamos a nada de llegar. No puede ser. Pero bueno, aquí lo estaremos dejando. Estuvimos a nada, tíos. Estuvimos a nada y... Joder. Me toca un poco la moral, pero bueno. Esto así es. Les digo, voy a estar jugando. Voy a ver si puedo mejorar aún más a fin. O al menos conseguir más moneditas que me vendrían de lujo. Me vendrían de lujo, la verdad, ¿sí? Y recuerden que si quieren que sigamos subiendo este tipo de series, no olviden puntuar positivamente el video. Activar la campanita de notificaciones para que les llegue la suculencia luego, luego. Y suscribirse si son nuevos. Además que voy a estar enviando saludos como siempre al final de todos los videos. Y recuerda que si quieres que te enviemos un saludo suculentoso, no olvides dejar tu comentario. Suscribirte a todo lo que ya dije anteriormente. Suscribirte, darle like, tal, tal, tal. Y seguirnos en nuestras distintas redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. Así que vamos con los saludos antes de que la lié partísima. Un saludo suculentoso para Eduardo Rodríguez. Para Daniel Armando Palacios. Para Sebastián Fallardo. Para Luis Germán. Para Kevin Yair. Para Kevin Peña. Y por último, pero no menos importante, para Monroy Romero. Muchas gracias. Les mando a todos ustedes unos suculentos y riquísimos saludos. Recuerden que vamos a estar subiendo mucho contenido. Y si lo siguen apoyando, como hasta ahorita chavales. Sigan apoyando con un poner arriba. Me motivan demasiado. Pues estaremos subiendo muchas cosas más. Así que recuerden que soy LobleDX9. Y nos vemos en el siguiente gameplay. No es un adiós, sino un hasta luego. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.